Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la Copa Sudamericana. El día de hoy, martes 17 de septiembre, arrancan los partidos de ida de los cuartos de final por la Copa Sudamericana. Tenemos el encuentro entre Fortaleza vs. Corinthians. Duelo 100% brasileño en la apertura de los cuartos de final. Fortaleza que eliminó a Rosario Central y Corinthians que eliminó a Bragantino en los octavos de final. Buscarán sacar un buen resultado que les permita avanzar a la siguiente fase del torneo. El ganador de esta llave se enfrentará al que resulte ganador en el encuentro entre Racing y Atlético Paranaense en las semifinales. Fortaleza dirigido por Juan Bocboda buscará hacer valer su localía y su poderío ofensivo. Llega a este encuentro tras dos derrotas consecutivas en el Brasileirao por lo que buscará revertir la situación frente a su gente. Mientras Corinthians dirigido por Ramón Díaz llega a este encuentro tras caer derrotado por 2 a 1 ante Botafogo en el Brasileirao. Este encuentro será en el estadio Castaleo a las 7 y media de la noche y será transmitido por D-Sport. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.